Con la finalidad de reforzar la seguridad de las mujeres durante sus traslados a bordo del servicio urbano, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Transporte del Estado, en coordinación con el Servicio Urbano de Jalapa, dio el banderazo al programa Transporte Mujer Segura, que iniciará con una ruta exclusiva para este sector. Va a ser exclusivamente para las mujeres, va a ser el programa piloto aquí en Jalapa y ya posteriormente se iría a otros municipios, a Veracruz, Coza Rica. La idea es que se hagan a todos los municipios, pero ahorita vamos a empezar con aquí en Jalapa. Además de las mujeres, podrán abordar esta unidad menores de 12 años y serán tripuladas por mujeres policías encubiertas. De esta manera se evitará que este sector sea vulnerable principalmente al acoso sexual. Evitar, evitar y que la mujer se sienta más segura, esa es la idea y esa es la instrucción del ser gobernador. Tenemos reportes de acoso, nosotros en esta administración hemos hecho detenciones de cerca de 2.600 personas que de una manera o de otra han lastimado a la mujer y pensamos seguir igual. La primera ruta irá de la unidad Foviste al fraccionamiento Cascadas, pasando por Ruiz Cortines 20 de noviembre y Las Trancas, en un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. La tarifa será de nueve pesos. Héctor Juárez, RTV Más Noticias.